Realmente no existe peor desgracia para un pueblo que la falta de la memoria. Ese no es el caso, ventajosamente, de Ecuador. Es por eso que asombra la desfachatez de los desmemoriados que parecen olvidar que el país cuyas instituciones colapsaron es culpa de ellos. Destruyeron este país. Ese país con el que se topó este gobierno de la revolución ciudadana. Una educación sin futuro, privatizándose a golpe de ineficiencias. Una salud que era un seguro de muerte, no un seguro de vida para los ciudadanos. Una infraestructura vial, portuaria, sanitaria, aeroportuaria, devastada completamente. Los sectores sensibles de la sociedad. Personas con discapacidad, personas de la tercera edad, personas con enfermedades catastróficas, niños con SIDA abandonados, niños que se encuentran en la cárcel, se encontraban en la cárcel. Ya no, ya no más. Y cientos de etcéteras más. Un Ecuador que parecía no tener futuro. Entonces, en esas circunstancias, no era casualidad el triunfo de la revolución ciudadana. Hubo una convergencia necesaria de, primero, un pueblo que nunca perdió la esperanza. Un liderazgo firme, patriótico, valiente, de conocimiento, de transparencia, de verdad, de honestidad, como el que tenemos ahora en el compañero Rafael Correa. Y un proyecto, un proyecto y detrás todo un pueblo que cristaliza los más puros y cristalinos propósitos de un país. Las lealtades se construyen con verdad. Y esa es la gran diferencia. Ahora los ecuatorianos han vuelto a recuperar la fe, mis queridos amigos. Parafraseando a Che, él diría, esta patria, este nuestro Ecuador, ha comenzado a caminar. Y lo ha hecho con paso de gigante. Y ese paso de gigante no se detendrá hasta no alcanzar la liberación definitiva. Por eso, conjuntamente con quienes han sido nuestros mentores históricos, conjuntamente con el gran Carán, con Pacha, con Atahualpa, con Rumiñahui, con Calicuchima, con Epiclachima, con Pintas, con Jumandi, con Eugenio Santa Cruz y Espejo. Con Manuela Espejo, con Manuela Sáenz, con Manuela Cañizares, con los héroes del 10 de agosto, con los héroes del 24 de mayo, con Simón Bolívar, con el mariscal Antonio José de Sucre, con Juan Montalvo, con Eloy Alfaro, con Tránsito Amaguaña, con Dolores Cacuango, con el gran Eloy Alfaro, por supuesto, y ahora con Rafael Correa, creemos... Nos ha sido de vuelta la esperanza, mis queridos amigos, nos ha sido de vuelta la esperanza y vamos definitivamente a construir el país que ustedes, nosotros, que todos los ecuatorianos siempre han soñado. La patria libre, altiva y soberana, que siempre fue el eslogan de nuestra campaña y que es el eslogan que llevamos dentro del corazón y dentro de nuestro más grande propósito. Gracias a ustedes, compañeros amigos, por esta asignación y hasta siempre.